Hola, estamos en la Jornada Virtual de Especializaciones de la Universidad ICESI. Este es un espacio que hemos creado para mostrarles a todos ustedes a través de temas interesantes, relevantes y de tendencia, qué es lo que se ve o qué es lo que se enseña en las especializaciones que tenemos en la Universidad ICESI. Hoy nos estará acompañando Catalina Villa. Ella nos hablará sobre la lectura crítica, un tema que está muy presente en las materias Creación Literaria 1 y Edición 1 de la Especialización en Escrituras Creativas. Sin duda, este es un tema muy importante para todos los profesionales de cualquier organización. Sin más preámbulos, los dejo con Catalina Villa. Hola, hoy vamos a hablar sobre escrituras creativas. Hasta hace muy poco, cuando se hablaba de talleres de escritura creativa, surgían las mismas preguntas. ¿Es posible aprender a escribir? ¿Es posible enseñar a una persona a convertirse en escritor? ¿Existen técnicas literarias que permitan que un texto narrativo se eleve a la calidad de arte? Esto estaba basado en una premisa que durante muchos años se dio por cierta. Un escritor nace, no se hace. Sin embargo, con el paso de los años, esta creencia se fue reevaluando. Particularmente en Estados Unidos surgió el auge de los talleres de escritura creativa en los años 30. Y esto demostró que sí era posible enseñar ciertas técnicas y ciertas herramientas narrativas que permitían elevar la calidad de los textos literarios. En ese orden de ideas, ya, digamos, la posibilidad de escribir no estaba limitada o circunscrita solamente a las personas que hubieran nacido con un don o con un talento especial. Era posible que todos, digamos, con un debido entrenamiento y destreza de las habilidades pudieran alcanzar una mejoría en sus textos literarios. Desde un inicio, la metodología que se utilizó para la enseñanza de la escritura creativa era el acompañamiento a los aprendices de tutores expertos que no eran otros que escritores y escritoras con obra ya publicada y que habían recorrido, digamos, un trayecto importante y que en ese orden de ideas podían transmitir a los aspirantes a escribir una pieza literaria a que lo hicieran y, digamos, a cortarles el camino para poder lograrlo. Esta metodología está basada en que para poder escribir es necesario leer y para poder aprender a leer es necesario aprender a leer como lo hace un escritor. Es decir, cuando tomamos una novela o cuando tomamos un cuento, un poema, un relato o una crónica, tener la capacidad de entender cómo el autor construyó cada uno de los párrafos, cada uno de los personajes, cómo construyó el clima, el ambiente, porque escogió determinado narrador en primera o tercera persona y cómo llevó esas historias a que se encadenaran unas con otras. Así como un arquitecto y un ingeniero son capaces de leer unos planos arquitectónicos, asimismo, quien aspira a escribir debe tener la capacidad y la habilidad de poder deconstruir una obra literaria. En ese sentido, lo que hace este ejercicio de leer y leer y leer a los clásicos y a los contemporáneos es poder entender cómo ese autor creó una obra determinada. Una vez identificadas esas formas de crear la estructura literaria, el escritor puede pasar a crear su pieza original. Tiene las herramientas, tiene la idea, tiene el plan de trabajo y puede empezar a escribirlo. Esto es un trabajo absolutamente solitario que requiere la concentración y la introspección necesaria para producir, bien sea un cuento, una novela o una crónica, porque estamos hablando de escrituras de ficción y no ficción. Pero al ser un trabajo tan solitario, llega un momento en que es necesario hacer una pausa y empezar a compartir ese texto con otros pares. Es ahí donde vuelve a jugar un papel muy importante la lectura en voz alta y ante otras personas que son, por lo general, otros escritores que están compartiendo un espacio de escrituras creativas. ¿Por qué es tan importante este ejercicio? Al leer en voz alta, uno puede identificar la musicalidad y el ritmo de los textos narrativos. Esto permite saber en qué momento hay caídas de ritmo o en qué momento requiere unas pausas necesarias. Al recibir estas críticas, al recibir esta retroalimentación, el proceso siguiente es definitivamente sentarse a reescribir. Existe una frase que refleja un poco este proceso de la escritura que dice que no hay una obra definitiva sino autores que se cansan. Esto se refiere a ese proceso constante de escribir, reescribir, editar, reescribir. Es la única forma en que una persona puede alcanzar, digamos, una calidad decorosa o digna para que un texto sea publicado. Y de eso se trata ese proceso de escritura creativa. Así como un piloto tiene que acumular determinado número de horas de vuelo para poder certificarse o así como un pianista desde muy joven tiene que practicar y ensayar días enteros. Asimismo, un escritor tiene que adoptar una disciplina y una rutina con horarios, con plan de trabajo, con una metodología que le permitan llevar un proyecto a ser una obra publicable. Esa es la enseñanza que nos deja todo este proceso de escritura creativa. Es un proceso constante que no termina y que con cada una de las piezas, de las novelas, de los cuentos, de las crónicas que queramos escribir, debe realizarse una y otra vez. Esto es un abre bocas de lo que será la especialización en escrituras creativas de la Universidad de ICCI. Será un espacio propicio en el que los estudiantes estarán acompañados por tutores expertos, escritores y escritoras de gran trayectoria nacional e internacional, que han publicado diversos géneros, tanto de ficción como no ficción. Tendremos novelistas, tendremos cuentistas, tendremos cronistas, tendremos poetas, que estarán dispuestos a compartir toda su experiencia y acortar ese camino entre lo que es una idea literaria hasta que se convierta en un proyecto publicable. Lo que acabamos de ver es algo muy importante para todas las personas, como se los mencioné anteriormente, sin importar en qué organización o en qué sector estén. Le doy las gracias a Catalina por haber compartido con nosotros todo lo que tenemos que saber para poder escribir bien y para poder leer bien. A ustedes los invito a que se inscriban en la especialización en escrituras creativas ingresando a nuestra página web www.iceci.eu.co Muchas gracias por conectarse con nosotros.